Cali se prepara para la tercera versión del Congreso Internacional de Seguridad Informática Security Zone, convirtiéndose en la ciudad que será sede de la cita más importante en América Latina sobre este tema. Durante tres días se podrán apreciar charlas, iniciando el miércoles 18 hasta el 20 de septiembre, en donde expertos nacionales y extranjeros se reunirán en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Con ocho talleres especializados y diez conferencias entre el Cártel de Conocedores figuran María Isabel Mejía, viceministra de las TIC, y los expertos internacionales Kai Rohrer, Christopher Snyder y Georgia Weithman. En el evento se manejarán temas como protección de datos, amenazas para dispositivos móviles y prácticas de seguridad en voz IP. Además, los ponentes presentarán los últimos descubrimientos y soluciones en seguridad de la información. Security Zone pretende posicionar a la Sultana del Valle como la capital de la seguridad informática de Colombia y América Latina.